Nancy Monteros, amigos, saludos cordiales, vamos a escuchar una nueva intervención, se trata del asambleísta Magda Zambrano. ...Octavio Paz, de que la tarea dual de la nueva generación se condensa en dos palabras, democracia y descentralización. La democracia devolverá a la sociedad lo que le fue arrebatado. La descentralización cambiará el curso milenario de la historia, tarea inmensa y de larga duración. Tarea que para llevarse a cabo requiere de un verdadero cambio. No sólo en las instituciones y en los organismos políticos, económicos y culturales, sino en la sociedad entera, en la moral individual y en la familiar. En las actitudes públicas y en las privadas. En la intimidad de cada uno y en el alma colectiva. Señor presidente, colegas asambleístas, he querido iniciar mi intervención en el Pleno con esta cita del poeta mexicano. Que nos invita, que nos indica el camino y nos conmina a seguirlo, si en verdad queremos devolverle a la sociedad lo que le pertenece. Y si queremos trascender y cambiar el curso de la historia, siendo capaces de concretar y profundizar la descentralización. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues simplemente absteniéndonos de fortalecer el centralismo y sus tentáculos. Para salir de una vez por todas de ese estado ineficiente, iniquitativo, lento, corrupto y clientelar, que no ha sido sino sólo un freno para el desarrollo del país. Quiero en primer término dejar expuesto mi criterio respecto de la reforma que la Comisión propone en este Pleno como disposición derogatoria primera. Para eliminar la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y suprimir la Superintendencia de Ordenamiento Territorial como entidad técnica de vigilancia y control de la competencia exclusiva de los municipios sobre el uso y ocupación del suelo urbano y rural. Una vez que se incorpora como sección segunda, a continuación del artículo 299.1, toda la normativa correspondiente al cotal. Esto es, todo el articulado referido al planeamiento del uso y de la gestión del suelo, razón fundamental de existencia de la ley y justificación de la superintendencia como estructura burocrática que se pide derrogar. Los debates sobre este asunto tomaron gran parte del tiempo que la Comisión destinó a la revisión, discusión, socialización y concreción del texto reformatorio correspondiente, privilegiando, como ya he dicho, la necesidad de fortalecer los principios constitucionales de la descentralización de la autonomía municipal. Es decir, esa capacidad exclusiva para cumplir efectivamente con cada una de las atribuciones y competencias asignadas por la ley, sin necesidad de mantener un tutor vigilante o sancionador externo, porque los municipios tienen una comunidad de vecinos que permanentemente vigilan todos sus pasos y todas sus acciones, y no sólo la gestión administrativa del gobierno local en materia de planeamiento, uso, manejo y gestión del suelo urbano. De no ser así, se necesitarían constituir legalmente tantas superintendencias como atribuciones y competencias asignan a la Constitución y la ley a los municipios y al distrito metropolitano, y eso sería una sin razón. Es perfectamente conocida la actuación limitada de la superintendencia creada, como digo, exclusivamente parece objetivo sancionador, a través del cual se ha pretendido, sin lograrlo, someter a los cabildos y erigirse en una suerte de sistema punitivo de la gestión local. Situación insostenible y constitucionalmente injustificable, dada la competencia exclusiva que tienen los municipios sobre el tema. En síntesis, quiero decir a ustedes, compañeros asambleístas, que lo que se propone o termina eliminando el proyecto en materia de este debate legislativo, es simplemente la absurda e inconstitucional imposición de mantener la figura sancionadora de sometimiento y tutela externa de los gobiernos autónomos municipales y metropolitanos en cuanto a su competencia exclusiva de manejo del suelo urbano y rural. Por eso se sugiere en el proyecto que analizamos, eliminar a la superintendencia de uso y control del suelo y su estructura burocrática, porque estamos llamados a respetar los principios constitucionales y las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos, colegas, que no será posible la descentralización como forma constitucional de gobierno si no tenemos consejos provinciales, municipales y juntas parroquiales con autonomía funcional, económica y administrativa. En otro tema, en lo relacionado con los presupuestos de los GAC, el proyecto incluye una reforma específica, concreta y eficaz para mejorar el desempeño de los gobiernos autónomos y propone primero que al tiempo de aprobar u observar el presupuesto se verifique la concordancia que deberá guardar la proforma que se presenta con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivo. Segundo, que ese presupuesto se apruebe en un solo debate y si no se lo hace en treinta días entre en vigencia la proforma y la programación presupuestaria cuatrienal elaborada por el prefecto, alcalde o presidente de la junta parroquial. Y tercero, que las observaciones del Consejo en cada uno de los casos serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de las proformas. En resumen, se simplifica y mejoran los procedimientos administrativos, se insiste en la necesidad de la planificación y la continuidad de los procesos iniciados a fin de no malgastar recursos. Y se traslada a las instancias descentralizadas el mecanismo de formulación y aprobación presupuestaria tal y como ocurre en el Ejecutivo Nacional. De esta manera se permite a los titulares de los gobiernos provinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales un manejo más responsable y comprometido, evitando intromisiones innecesarias y abusivos petitorios de inclusión o cambio de destino de fondos presupuestarios para obras a última hora, sin que haya mediado un proceso de planificación y concertación comunitario. Debemos estar conscientes de que su inobservancia e incumplimiento derivarán otras consecuencias, incluso de revocatoria de mandato cuando el caso lo amerite. En este mismo ámbito presupuestario, se propone también ajustes en los porcentajes de recursos destinados para grupos de atención prioritaria. Un minuto, asambleísta. Gracias. En un 10% de los ingresos no tributarios y para las actividades culturales de los GATS, en un 0.5% de los ingresos no tributarios y se define en otro 0.5% para participación local de los artesanos, de los micros y pequeñas empresas y de personas de la economía popular y solidaria en los procesos de compras públicas de la entidad. Debo confesar que no estoy del todo satisfecha con los porcentajes incluidos en la reforma, sobre todo para temas de atención prioritaria, porque reconozco que son insuficientes si en realidad queremos solucionar esos problemas que diariamente deben enfrentar los gobiernos descentralizados. Pero hay que ser conscientes y considerar la realidad nacional, la de los gobiernos autónomos y sus limitaciones presupuestarias. Si queremos vestir de largo en materia de descentralización, tal y como citaba al inicio de esta intervención, y concretar efectivamente la autonomía administrativa, económica y funcional de los gobiernos autónomos descentralizados, no podemos seguir aupando al centralismo camuflado. Tenemos un deber moral, legal y comunitario de cambiar la historia, como sostiene Octavio Paz. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas. Ha solicitado... Ha solicitado...